No más poder, variantes de menores. ¿Qué puedo hacer si a mi mente hay que ayudar para borrar este dolor recordando todo el mundo que te di? ¿Qué triste estoy? No quisiera nunca recordar esta canción que te canté una y otra vez. Y así te enamoré. No más poder, ¿para qué? Si tú no estás aquí, mi amor. Ya no cantaré ningún bolero. Tanto temer que jamás volveré a amar a otra igual. Esta vida nunca se hará. Adiós. No más poder. No más poder. No más poder. Ningún bolero. No más poder. 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 No más poder.